Muchas gracias, Presidenta. Compañeros y compañeros, en primera instancia sí quiero felicitar a la Comisión de Movilidad. ¿Por qué? Porque se ha hecho un trabajo bastante interesante. Sabemos que ha sido de forma parcial en distintos temas, pero se ha estado avanzando. Y también creo que es fundamental lo que hoy se dictamina por parte de ustedes y se sube a pleno. ¿Por qué? Porque creo que quienes somos de Cancún todos los días recibimos mensajes en las redes sociales respecto del arrastre, respecto de las grúas. Este tema es importante que se retome hoy porque es un clamor y es una queja que desde hace muchos años ha estado presente y ha sido patente de muchos temas en el Estado de Quintana Roo. Pero hoy que se crea esta posibilidad y que se le da al Instituto de Movilidad la facultad junto con los municipios para poder determinar quiénes y cómo, creo que también sería fundamental que no perdamos de vista como legisladores la manera en la que se vaya a reglamentar por parte de la autoridad administrativa, es decir, del Instituto de Movilidad, para ver la forma en la que se van a estar prestando los servicios y esto sea aleatorio y se le otorgue el mejor servicio a la ciudadanía. Creo que esta legislatura ha hecho grandes cambios, esta legislatura sí le entra al toro por los cuernos y no solamente me refiero al tema de movilidad en esta materia de arrastre, también me refiero al tema de los mototaxis que durante décadas se pateó la pelota y hoy son una realidad, también en temas de movilidad si hablamos de las plataformas digitales a los que durante todo el sexenio anterior se les pateó y nunca se les dejó entrar y hoy son una realidad, son temas que está siendo patente esta legislatura y que está haciendo cambios que no se habían dado. Y no solamente eso, la interrupción legal del embarazo durante décadas también se mantuvo a raya y hoy son una realidad, los distintos tipos de familia que se establecen hoy en el Código Civil también se habían obviado y eso hay que reconocerlo, no solamente unos cuantos, eso lo tenemos que reconocer a todos los que estamos aquí y creo que trabajando juntos es la mejor manera de entregarle un mejor Quintana Roo en esta temporada y sobre todo a partir de la siguiente legislatura en la que ya no estemos aquí. Dejar un mejor Quintana Roo para todos debe ser nuestra única misión y por ello los felicito y muchas gracias a todos.